2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 15 15 16 16 17 18 22 23 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 30 30 ¡Ni! Gracias por ver el video. 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 Gracias.